Por valiente lo ascendieron, rango muy bien merecido Donde llega impone miedo, y a los perros deja vivo Comandante R1, jefe del operativo Un ejército a su mando, lo acompaña a todos lados Sus terrenos patrullando, en puros carros blindados Cartel del Golfo limpiando, nueva era comenzado Le fascina su trabajo, se emociona echando bala Tiene pacto con el diablo, su estrategia nunca falla Ni los contras ni el gobierno, han ponido con sus armas Tiene callos en los dedos, de jalar tanto el gatillo Es un hombre verdadero, nunca agrede sin motivo El honor está primero, muy derecho siempre ha sido Hombres como el R1, que poquitos han nacido Y de parte del R1, saludos al jefe grande Al M3, y a toda su gente guerrillera, compa Te reúno al ataque, y se troca por delante Puro soldado del cárcel, entrenados en combate Armamento anti-blindaje, vuelan cuerpos por el aire No tolera las traiciones, eso lo pone de malas Para cabras los cabrones, el que te la hace la paga No discute las razones, su cuerpo lanza granadas Tiene muchos enemigos, es normal en sus negocios Pero también tiene amigos, y por cierto poderosos Son como hermanos de Rigo, los grandes jefes del Golfo R1 no lo amenazan, ya se los ha demostrado Se ha ganado la confianza, dando buenos resultados Armas cortas y armas largas, duenan por todo el estado El cartel del Golfo avanza, R1 reportando